Gracias, Lagarto. Estamos con Lidia Contrera, una mamá que está desesperada, Altamira, le he cambiado el apellido, con Lidia Altamira, que está buscando desesperadamente a su hijo. Ya ha hecho la denuncia, no sabe nada de él hace dos semanas y ha venido aquí al móvil para justamente conseguir algún dato. ¿Cómo le va? Lidia, cuéntenos. ¿Con quién vivía él? Él vivió con un hermano, con Román Alex y Brizuela, el cual se ayuntó, se fue de ahí, no sabemos hasta el día de hoy a dónde está, nada. Yo solo lo que quiero saber es que si él está bien, que se llegue a las casas y que diga, mami, no me busquen porque estoy bien. Queremos saber algo de él. Todos vienen y nos dicen que está por tal parte y no está. Mi hijo ayer fue a Carlos Paz, Jonathan Brizuela, buscarlo y no. Y recién nos dicen que podría estar por Villa General Belgrano, con la mochita, por aquel lado, con un amigo. Nosotros lo único que queremos saber es que venga y que nos diga, mami, no se preocupen, estoy bien. Es lo único, lagarto, que pido. Que si alguien lo ve, que le diga que nosotros lo andamos buscando. A él le dicen de sobrenombre Peluca, es David Antonio Brizuela. Le pido, por favor, a aquel que lo vea, que me avise. Ahí tenemos un teléfono puesto. 23 años tiene. Por favor, les pido, ando desesperado. Y me imagino, por supuesto. Los hermanos, amigos, todos, están en todos lados, en el Facebook, en todos lados. Por favor, les pido, a aquel que lo vea, que llamen a ese teléfono. Ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, lagarto. Por favor, ahí tenemos, señora, el teléfono puesto. Y le pedimos también a las personas que pueden haberlo identificado, está la foto de este chico, que se pongan en contacto. La mamá se conforma con que le diga, sí, lo vi y está bien. Nada más, con eso se conforma por ahora. Bueno, gracias, Karina. 11 con 28 minutos. Gracias, Karina.